Música Bueno, hoy se está haciendo una ceremonia en homenaje a todos los jóvenes que están en el sistema de responsabilidad penal adolescente en nuestros centros FORJAD. Más o menos 309 jóvenes estuvieron en la formación, 11 jóvenes se gradúan del grado 11 y pues eso es lo que estamos celebrando, estamos acompañando a las familias, a los jóvenes, incentivándolos, motivándolos para que continúen en el proceso de formación académica. Pues el proceso ha sido bueno, nos han enseñado nuevas cosas, digamos, también nos han ayudado con nuestros proyectos de vida, cosas así. Pues en el proceso llevo como casi prácticamente dos años, me gustaría seguir aprendiendo mucho más, como lo que he aprendido en clases de arte, danzas, en ejercicio en barra, he aprendido a ser más responsable, a cumplir con mis deberes, a ser más puntual. Pues mi mamá me apoya y feliz, no las creía. El centro nos ayudó mucho, siempre nos dio todo lo que necesitábamos, no nos daba plata para nada, ellos nos daban todos cuadernos, ceferos, todo. Hoy estoy en la grabación del centro FORJAD, hoy me gradué 11, el proceso ha sido muy chévere, gracias al centro FORJAD por darnos esta oportunidad de estudiar. Mi mamá, no, mi mamá está súper orgullosa. Y estoy supremamente contenta, estoy feliz porque al fin se logró, ya se pudiera graduar. Mi mamá está súper orgullosa.